Hola amigos de R21 TV Los quiero invitar a visitar a El Iconia, nuestro gran municipio de El Iconia Con mucha historia para conocer, con sitios turísticos, culturales Para que vengan, se den cuenta de la riqueza cultural que tenemos De todas las bellezas naturales El acceso es muy fácil, Itagüí, San Antonio de Prado, El Iconia Tenemos la gran posibilidad de atenderlos, de que nos acompañen, de que estén con nosotros Y para contarles las historias de La Sal de Huaca, del Berraco de Huaca, de Cosiaca Que es uno de los personajes emblemáticos de nuestro municipio De grandes personajes y grupos musicales como el dúo romántico El grupo Ricardo y Libardo, del cual Ricardo ya falleció Pero del cual tenemos un gran repertorio musical Los invitamos a conocer La Casa de la Cultura A conocer las salinas Las salinas de Huaca Que en este momento son unas ruinas Que están en este momento tratándose de cuidar Para tenerlas abiertas al público De todas maneras, eres bienvenido Te esperamos Con los brazos abiertos Para que nos visites y conozcan más de nosotros Estamos en El Iconia Arme El municipio de El Iconia El municipio de El Iconia ¿Qué municipio estamos? Estamos en el municipio de El Iconia ¿Y con qué personaje estamos? ¿Cómo se llama a él? Estamos con el personaje Guillermo Guillermo Correa Guillermo Correa ¿Cómo la ve en El Iconia? Bien ¿Cómo se siente usted? Mejor Estamos en AR21TV Mándenle un saludo a toda la gente Saludos a toda la gente En todo el mundo En todo el mundo ¿A qué hora mismo? A la misa a las 11 ¿A qué horas? A las 11 ¿Le gusta ir a misa? Sí, me gusta ¿Usted es católico, apostólico y romano? Sí, es romano Mándenle un saludo a todos los padres y a toda la gente A toda la gente A todos los padres y a todos Contento aquí en televisión Para AR21TV 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 Otra vez AR21TV 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 AR21TV